Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 27 de febrero es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Luego de que la Policía del Estado tomara el control de la seguridad en San Juan de los Lagos por irregularidades en la Corporación Municipal, el coordinador de seguridad Macedonio Tamés confirmó la detección de una red de videovigilancia que no corresponde a la autoridad, misma que fue desinstalada, mientras el comisario municipal no aprobó los exámenes de control y confianza. Hasta el momento, tres elementos de la policía renunciaron por voluntad propia. Luego de permanecer más de 10 días desaparecida, Gala Sánchez Lemus, joven de 15 años de quien no se tiene noticia desde el 13 de enero, apareció una manta cerca del Mercado San Juan de Dios donde se exige al gobierno de Jalisco la localización de la menor de edad. Ya se emitió una alerta a Amber para dar con el paradero de Gala, quien se encontraba en Zapopan cuando se registró su desaparición. El estado de Jalisco refuerza medidas de prevención ante la probable llegada del coronavirus al país, tras confirmarse en el continente americano un caso positivo en Brasil, 11 en Canadá y 59 en Estados Unidos. En San Luis Potosí se descartó un caso sospechoso del virus, por lo que México sigue libre de la enfermedad que ya ha cobrado la vida de más de 2.700 personas, principalmente en China. Sujetos armados protagonizaron una balacera en el sector norte de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, durante la tarde del miércoles en la colonia Rubén Jaramillo. Las clases se suspendieron en dos escuelas ubicadas en la zona y los estudiantes fueron desalojados como medida de precaución. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que un hombre resultó herido de bala y otro sujeto fue privado de la libertad. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información José Carlos Toral. Para empezar el día, Guadalajara.